CONTRACIÓN DE MÁS DE CHIVAS HA REVENTADO EL MERCADO DE FUTBOLISTAS MEXICANOS A BILLETAZOS. GUADALAJARA ROMPIÓ CON LAS REGLAS, ABRIÓ LA CARTERA Y HA IMPUESTO UNA MARCA. ES EL EQUIPO QUE MÁS HA GASTADO EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. NUEVE CONTRATACIONES PARA UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 68 MILLONES DE DÓLARES. SÍ, 68 MILLONES DE DÓLARES. JORGE VERGARA ABRIÓ LAS ARCAS ROJABLANCAS Y TERMINÓ CON AQUEL MITO DE QUE CHIVAS NO INVERTIA Y NO PAGABA POR LOS MEJORES FUTBOLISTAS MEXICANOS. EN PRIMER LEGAR NO ES CARO, ES COSTOSO, CARO SI NO LO VALIERA. Y COSTOSO ES CUANDO CUESTA. Y SÍ, 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 ES UNO LOS EQUIPOS QUE MÁS HA INVERTIDO EN LA LIGA, EN JUGADORES Y TAMBIÉN. ES UNA TAMBIÉN. ES UNA TAMBIÉN. ES UNA TAMBIÉN. EXPERIENCIA GANGLEAN. ESPERIENDO BIEN DE LA CONSTANCERIO. POCA GAMES TAMBIÉN. LA ESTRELLA DE LEÓN NO LOGÓ CONSOLIDARSE EN EL REBAÑO. EN EL MISMO TORNEO LLEGÓ ORBELÍN PINEDA, QUIEN FUE VENDIDO POR QUERÉTARO EN 6 MILLONES DE DÓLARES. ENTRE LAS CONTRATACIONES MÁS RECIENTES ENCUENTRA A JOSÉ JUAN VÁSQUEZ, LA OTRA JOYA ESMERALDA LLEGÓ A CHIVAS POR 7 MILLONES DE DÓLARES, CON EL GALLITO ARRIBÓ NÉSTOR CALDERÓN PROCEDENTE DE SANTOS EN 4 MILLONES DE DÓLARES. PARA 2016 LLEGARON LOS HOMBRES MÁS CAROS EN LA HISTORIA DEL FÚTBOL MEXICANO. ALAN PULIDO ARRIBÓ DE COMPRA MÁS CARA EN 12 MILLONES DE DÓLARES, LA TRANSFERENCIA MÁS CARA DE UN FUTBOLISTA QUE VIENE DEL EXTRANJERO. TRES MESES DESPUÉS CHIVAS VUELVE A ROMPER EL MERCADO, AHORA AL REALIZAR LA COMPRA MÁS CARA ENTRE CLUVES DE LA LIGA MX AL ATIRIR A RODOLFO PIZARRO EN 14 MILLONES DE DÓLARES. EL MENSAJE ES CLARO, CHIVAS QUIERE VOLVER A SER EL MÁS GRANDE, LA PREGUNTA ES SI SU CARTERA LE PODRÁ AYUDAR A CONSEGUIRLO. PARA UNIVISIÓN DEPORTES, MONSERRADA VOITIS Y ERICK LÓPEZ.